Miren, miren el abuelo, las cosas que siente. ¿Qué cosas, hermoso? ¿Qué poesía, por Dios? ¿Quiere que se lo pueda cantar? Sí, hermoso, por favor, póngale música, abuela. Mire, ahí está. Burbujeante, es una zambita. Sí, a ver. Burbujeante de bucle su cabello, rájimo rubio que deslumbra el sol. De sus pasitos brota la mañana, como de un dorado surtidor. De sus pasitos brota la mañana, como de un dorado surtidor. Con su mirada le resta sombra al mundo, mientras nos dibuja otro mejor. Cuando llega volando hasta mis brazos, pasa derechito al corazón. Cuando llega volando hasta mis brazos, pasa derechito al corazón. Anush significa dulce, es nombre y trino en mi voz, que aunque le gruñamos a la vida, con ella ha de ser canción. Que aunque le gruñamos a la vida, con ella ha de ser canción. Sus deditos deshojan los juguetes y les carban los tiempos al reloj, pero hace tratos con las mariposas y le invade los patios al gorrión. Sus sílabas ya tocan las palabras, poniéndole sonidos al amor. Y si hay un cielo, anuces un milagro, en sus trajines se recrea Dios. Y si hay un cielo, anuces un milagro, en sus trajines se recrea Dios. Anu significa dulce, es nombre y trino en mi voz, que aunque le gruñamos a la vida, con ella ha de ser canción. Que aunque le gruñamos a la vida, con ella ha de ser canción. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, abuelo! ¡Qué lindo el sentir de un abuelo! ¡Qué bonito! ¡Mira las cosas! ¡Claro! ¡Elle es un milagro! ¡Elle es un milagro! Salir al patio y volverse niño, volverse niño con sus nietos. Y también, ojo, hay que volverse niño con cualquier niño, sobre todo con los que más lejos, solos y hambreados y lastimados están. Ahí, cuando uno entra en el corazón de una criatura, ¿qué otro prodigio más puede llegar a esperar? Son cosas chiquitas, son cosas simples. Es así, abuela. Es así. ¡Quiero!